Hola a todos mis queridos hermanos, hermanas, ¿cómo están? Hermanitos, ya somos mil suscriptores, muchas gracias. Bueno, ya un poquito más. De verdad que, pues, de tener 34 mil a los primeros mil, bueno, no está mal, ¿no? Y en tan poco tiempo. Gracias por comentar, por escribir, hermanitos. Por escribir tanto de apoyo como sus intenciones. Todo lo leo, hermanos. Gracias. Y bueno, hermanitos, seguimos ahí. Por favor, sigan compartiendo estos videos. La idea es que este canal sea el fuerte, digamos, de que podamos transmitir siempre la liturgia de la... Bueno, hasta que el Señor nos permita, ¿no? Transmitir la liturgia de las horas completa. Oficio de lectura, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Hermanos, una pequeña actualización de lo que ha pasado. No me han enviado ningún mensaje para recuperar el otro canal. Lo que sí la sorpresa de hoy es que, bueno, de ayer, es que también me hackearon tanto la cuenta de... La página de Facebook como la de Instagram. Y Twitter también. Entonces, aunque tengo acceso, curiosamente, es algo extraño, hermanos, porque sí tengo acceso a las páginas. Pero ustedes saben que ya dentro de poco lanzamos los diplomados para febrero. Son cerca de 20 diplomados de formación teológica, psicológica, también formación tecnológica y teológica, obviamente, para la evangelización. Y, claro, se usan esas páginas, pues, para difundir. Pero ahora no se puede difundir nada. Entonces, hermanos, yo les voy a pedir otro favor. Acá abajo van a ir apareciendo los enlaces de las cuentas de Facebook y de Instagram, pues, de Católico, las que yo administro, las que yo tengo. Si tienen Facebook y tienen Instagram, por favor, vayan a esas páginas y las siguen, ¿vale? También las dejaré en el primer comentario. Entonces, esto, gracias, hermanitos, por su ayuda. Vamos a iniciar con nuestra oración. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Este mundo del hombre en que él se afana, tras la felicidad que tanto ansía, tú lo viste, Señor, de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria, inunde nuestra vida eternamente. Amén. Ábreme los ojos, Señor, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Salmo 118 Haz bien a tu siervo. Viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Soy un forastero en la tierra, no me ocultes tus promesas. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. Reprendes a los soberbios, infelices los que se apartan de tus mandatos. Aleja de mí las afrentas y el desprecio, porque observo tus preceptos. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia. Tus decretos son mis consejeros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 29 Acción de gracias por la curación de un enfermo en peligro de muerte Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor, fieles suyos. Dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante. Su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto. Por la mañana, el júbilo. Yo pensaba muy seguro. No vacilaré jamás. Tu bondad, Señor, me aseguraba el honor y la fuerza. Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé. Supliqué a mi Dios. ¿Qué ganas con mi muerte, con que yo baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo, o va a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, y ten piedad de mí, Señor. Socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Me desataste el sallal y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ábreme los ojos, Señor, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. El Señor creó las pléyades y Orión. Convierte la sombra en aurora. Oscurece el día y noche. Convoca las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. Su nombre es el Señor. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Dios Todopoderoso y Eterno, ante ti no existe ni la oscuridad ni las tinieblas. Haz, pues, brillar sobre nosotros la claridad de tu luz, para que, guardando tus preceptos, caminemos siempre por tus sendas, con el corazón jubiloso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Hermanitos de todo corazón, gracias por acompañarme en este momento de oración. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas. Oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video, y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos.